Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del cañal en este chingo, así sido multiformativo, chismos son con noticias más importantes, sí señores del cine geek internacional ¿qué tenemos? pues ándale pues que era evidente que tenían que hacer cambios en las películas de Avengers sobre todo en sus fechas de estreno en las que vienen, me refiero a Khan Dynasty y a Secret Wars porque pues no, no tenía sentido ni lógica evidentemente que salieran tan pronto, si sabemos que están trabajando en un madral de cosas, no si era así como que no cuadra pero obvio que lo hicieron pues para intentar salvar la fase 4 que estaba de la chingada ¿no? y bueno ya se dieron cuenta que no le vamos a ver la cara a nadie, entonces ahora si tienen que hacer cambios drásticos ¿no? luego tenemos este, vamos a hablar de todos los proyectos que están en camino también, tenemos también que bueno, para salir de la crisis en la que están metidos ahorita como charco ¿no? como fango ¿no? este Disney también va a sacar más películas de Star Wars porque evidentemente saben que es como el dicho de John Connor, es dinero fácil, bueno ni tan fácil porque las últimas cosas que han hecho les han quedado de la chingada pero pues saben que hay un séquito de fans, o sea las figuras se siguen vendiendo súper bien entonces pues si la película no hace dinero pues hacemos dinero con los pinches monos, nos va a contar los planes que tienen que se me hacen un poco pues drásticos ¿no? un poco como de neta ¿sí? y bueno tenemos múltiples chismes sabrosos unas chingonzones que viene una una animación por fin, que bueno de Evil Dead, que eso eso lo hubieran hecho hace un montón ¿no? pero bueno que bueno y bueno que este que por lo que usted pidió, usted lo pidió usted quería que regresara Will Smith con cachetada y todo pues regresa, como Deadshot sí, y mucho chisme más tenemos un montón de información señores mucho que contar y chismorrear, así que vamos una vez a darle a la información vámonos, sí, como será en la fase 4 de Marvel, estuvo de la chingada ¿no es cierto? dejó claro pues, bueno así estuvo de la chingada dejó claro que la cantidad masiva, porque fueron un madral de proyectos no le hizo nada bien pues estos bajaron de calidad en todos los niveles, desde argumentalmente, desde la trama, hasta los efectos especiales que se veían como si fuera una película de Spike Itzcar entonces, pues quiere decir o al parecer han dicho esto pues que de ahora en adelante se está replanteando todo el futuro del MCU aunque ya lo han dicho antes para que exista más distancia entre un proyecto a otro que ya se nota que lo están haciendo y que bueno, cabrón, porque de repente se veían muy pegadas y todas de la chingada ¿no? por ejemplo esta que Wakanda Forever ¿no? que decías tú, pues se ve media rara ¿no? cuando Shuri andaba en la nave se veía así como de dos varos cabrón, y así que que mamba se veía horrible cabrón y la pelea al final dice que le podemos llamar pelea que se dieron dos aventones y ya cabrón ¿no? no, terrible cabrón super piterísimo pero bueno pues es la gente la gente se acostumbra a este tipo de concepto de mala calidad pero no debería ser así el chiste es que pues el pedo bueno, el problema el problema es que están muy pegadas y no dan poco tiempo a un desarrollo correcto ¿no? y eso es evidente pero bueno obviamente los proyectos que si son una prioridad porque van a dar más lana y son importantes evidentemente son las siguientes películas de Avengers ¿no? y a pesar de que si dieron fechas hace un año prácticamente en la Comic Con obviamente pues era más como para levantar el hype y a ver que pasaba y pues para para emocionar al público al futuro ¿no? porque no había un planteamiento futuro o un punto a donde ir ¿no? pues ahora ya existe pero era obvio que no con la dinámica que estaban teniendo pues todos iban a ir a la rechingada entonces no se pueden concretar estas películas en las fechas que ellos dieron entonces obviamente va a haber mucho cambio nuevos planes nuevos cambios que pues no creo que los vayan a decir mañana eso sí les voy a decir lo que vamos a comentar aquí es un replanteamiento que es obvio que va a suceder más todavía la compañía Disney y Marvel todavía no lo van a decir me imagino que se van a esperar a su D23 o incluso en la siguiente Comic Con que igual faltan un par de meses pero no van a salir a decirlo mañana supongo pero es obvio que va a pasar porque pues no no mames sobre todo por los nuevos comentarios que ha dicho el jefazo que sí los proyectos van a estar más separados pero en fin iniciemos con Can Dynasty la cual se planeaba lanzar que me parece increíble que quizás suena lejos pero no es tanto mayo 2025 cosa que obviamente no va a suceder y bueno se rumora que se movería por lo menos un año después es decir mayo 2026 para poder así dar un poquito más de cabida espacio a más proyectos que no mames tienen que llegar es que son un madral si te pones a ver si es un madral y han dicho que ahora quieren que salgan con más espacio pues mínimo un año es un espacio un año es como tres cuatro proyectos y estos querían lanzar esos cuatro proyectos en un periodo de un año o sea querían lanzar seis cabrón u ocho pues no mames de cómo van a quedar entonces evidentemente este año que yo creo que incluso podrían ser dos va a servir para presentar todo esto que sigue los proyectos que pues tendrían en este espacio de donde estamos ahorita casi casi hacia este que esto es 2023 hacia 2026 es Shang-Chi 2 que bueno también se movió a la Rechi porque no crees que es un personaje popular Nova que desde cuando están trabajando en él y que ya deben empezar pronto Spider-Man 4 que se sabía que se iba a grabar el siguiente año supongo que sí o a finales de este 2003 inicios 2024 y Doctor Strange 3 que bueno si no estaba en el plan pero si tiene que llegar antes porque todos estos tienen que ser antes de Kang Dynasty porque se relacionan en la trama todos van directo a la trama de Kang Dynasty y bueno todos los personajes a excepción de los que aparecen en Doctor Strange específicamente Doctor Strange y a Clea no tienen que enfrentar a Kang ellos son de parte de Secret Wars pero sí van a enfrentarse chingadazos todos los demás chanchin miedo cabrón el Nova ya vimos que el Spider-Man iba a decir de Tobey no sé no bueno él sale en la siguiente el Spider-Man de Holland la Shuri el nuevo Captain America Ant-Man y la chingada todos van contra Kang y les va a dar en toda su madre igual la Capitana Marvel entonces pues eso tiene sentido y cuadra con lo que ya sabemos y con lo que el mismo escritor ha dado a entender y la chingada y eso ya lo sabíamos entonces está bien esto suena pues con sentido la verdad pero pues si no creo que se cumpla la fecha la fecha que está estipulada incluso en este en este video que estamos diciendo yo creo que podría llegar un poco más tarde incluso pero en fin tras esto bueno vámonos al siguiente proyecto que es Avengers Secret Wars ¿no? el importante el cual pues iba a extender en mayo del 2026 pero ahora pues yo creo que se va a ir a mayo 2027 es decir un año después aunque si el anterior no cumple con su fecha tampoco pues este evidentemente tampoco se arrastran se mueven ¿no? entonces probablemente se vaya incluso un año más 2028 ¿no? puede ser debido a la gran cantidad de proyectos que tienen que llegar también de manera anticipada o antes a este estreno si las van a separar con un año y en ese año está la línea principal que se conecta a esto donde tuvimos la pérdida de personajes pero tenemos otros proyectos que son a manera multiversal que se desarrollan aquí entonces tiene sentido y si este creo que es lo que van a hacer ¿cuáles serían? bueno, aquí están serían My Night Sons que bueno estos no son estos seres bueno algunos de ellos podrían aparecer en Kang Dynasty y morir morir allí pero bueno yo creo que estas las pueden contar como un como un backstory como una historia antes de dichos sucesos ¿no? puede ser World War Hall que nos la vienen prometiendo de hace un chingo también tiene que ser antes Black Knight o el caballero negro que esto tendría que haber estado desde ¿cómo se llama? desde Blade no, no parece que no tiene relación pero bueno probablemente se relacione también con Eternals 2 o con Eternals 2 se dice que tendrá su propio proyecto Black Knight pero pues a lo mejor yo creo que lo van a juntar con Eternals va a pasar eso porque Eternals no creas que es así como que la 2 si la 1 no funciona menos la 2 y el proyecto nuevo de esta serie que es de Illuminati el cual pues obviamente también daría una conexión a Khan Dynasty y a Secret Wars definitivamente todos estos pueden estar narrados a cuestión de acontecimientos incluso antes de Khan Dynasty aunque vengan después de esta ¿no? y bueno son necesarios porque también su trama conectaría con Secret Wars ¿no? son un madral debo decirlo entonces como dije es probable que la película de Secret Wars se vaya a 2028 a algún punto de 2028 quizás principios de año tiene sentido porque bueno también hay mucho desarrollo de esos personajes que no conocemos y estos también ya tienes que conocerlos cuando llegue Secret Wars entonces pues tiene sentido esta movedera que está pasando sí y aparte coincide con los nuevos planes de la compañía entonces es como de ah es muy evidente que esto está pasando de hecho está tan bien acomodado que me parece muy sorprendente y al final les digo por qué pero bueno todo esto lleva pues al gran cierre Avengers Forever que esto es un tentativo nombre yo no creo les voy a decir la verdad que gasten el Forever ahorita porque esto puede servir para un futuro ya un poco más para allá ¿no? no creo que vayan a terminar aquí la franquicia de los Avengers con Forever no creo yo creo que va a llevar va a llevar el nombre de Secret Wars 2 pero bueno así es como le han puesto los que filtraron la información es prácticamente Secret Wars 2 ¿no? y se rumora que el nombre también puede ser Eternity Wars no está así como escrito en piedra sino que está escrito en hielo o sea puede esto cambiar de la noche a la mañana Eternity Wars suena mejor debo decirlo pero bueno la trama pues nos cuenta una batalla de distintos héroes que en sí es el Beyonder que ya lo habíamos comentado pero están intentando como ocultarlo porque bueno era muy evidente ¿y qué pasó con el pinche Beyonder? pues el Beyonder dice pues se me antojó de ver madrazos entonces un día dice voy a agarrar diferentes cabrones de distintos universos y voy a hacer que se perten su Mouser y me voy a divertir muchísimo esa es la trama pero esa no es la trama de Avengers Forever Avengers Forever es otra línea de cómics que es muy distinta que aunque sí maneja elementos multiversales no creo que lo adapten aún porque todavía los mutantes no los conocemos todavía en el MCU no entonces yo esto lo haría pero después no ahorita pero bueno incluso esto lo pueden adaptar con otro nombre y usar el nombre de Avengers Forever también pero sería una gran confusión debo decirlo pero en fin este proyecto llegaría en julio del 2027 pero ya les dije yo creo que se puede incluso mover no estoy seguro pero sí la idea es que esta última película sea parte del festejo de los 20 años de existencia del universo cinematográfico de Marvel es decir el MCU el USM que es esto muy parecido a lo que ya vimos hace 10 años con el festejo de los 10 años que pasó con Endgame y que la chingada 10 años de Marvel y si les funcionó se vendió muy bien y hubo de todo y le gustó mucho la gente y la chingada si esa es su idea sería increíble debo decirlo sí porque ver esta cantidad de héroes enfrentándose en esta batalla de Beyonder está increíble y no necesariamente los que controlan Beyonder son malos pero bueno los pone de su lado entonces está padre ver esto que sería pues algo mucho mejor a lo que nos presentaron en la cosa esa toda pitera que pelearon en el pinche estacionamiento los de los en el Civil War y esto sería increíble sería como dos veces la equivalencia a personajes en pantalla de a lo visto en Endgame por lo menos dos entonces sería increíble esa es su idea quizás la idea de Avengers Forever viene de allí de ver una gran cantidad de personajes más no creo que se basen en las viñetas o en el cómic entonces sí les voy a decir porque yo no me gastaría esta opción todavía pero en fin como ven esta reestructura porque es lo que es es una estructura nueva tiene mucho más sentido aunque como dije antes ni Disney ni Marvel Studios han hecho esto oficial como dije es probable que en un próximo evento importante nos den un nuevo acomodo un nuevo line up que se le llama así y ordenen toda la cronología de las películas de un modo parecido a esto no quiere decir que va a ser justamente como acabamos de decirlo pues no mames no tenemos todos los detalles pero debido a esto hay algo muy chistoso les voy a decir se supone que Kevin Feige odia los filtrajes y que la chingada y que no sé qué pero realmente su universo es popular gracias a esto los filtrajes y este acomodo está tan bien realizado y tan bien ideado que me da una una así como un una obvia obvia referencia a que ellos mismos lo han filtrado sí ellos mismos ellos también están en red y están en todos lados y ellos mismos a veces le sacan esta información a muchos de los filtradores y esto está súper bien acomodado está bien que haya fans pero esto está súper súper acomodado de una manera que dices tú no esto no mames esto viene de ellos de alguna manera para que los fans digan ok estos te vayas acostumbrando a la idea y ya cuando ellos lo hagan oficial va a ser de ah mira que padre es así y ya no ya no les va a costar tanto trabajo al público la aceptación de esto estoy hablando de los niveles de fans más acérrimos porque ya el público pues más casual les viene valiendo corneta pero en este caso pues sí creo que está bastante bien ideado o sea está exageradamente bien ideado entonces cuando me ha tocado esta información tan bien manejada dices tú no yo sé que esto viene de ellos no más que se hacen pendejos pero ya sabíamos pero bueno usted qué opina al respecto les agrada que sean tres películas nuevas de Avengers yo creo que por el nivel de historia que es por lo menos para que no se sienta apretado ni recortado porque recordemos que le quieren dar presencia a muchos personajes incluso el Spider-Man de Holland tiene mucha importancia y también Tobey y Andrew en sus versiones multiversales tienen importancia entonces si quieren que esto se haga bien pues apenas así y todavía quieren meter a Beyonder y quieren meter a Superior Iron Man y todo esto entonces evidentemente con tres apenas se puede creen que puedan ser más exitosas que Infinity War y en Game pues tendría la verdad por lógica tendría que ser así porque estos proyectos tienen que ser muy muy superiores y muy poca madre debo decirlo que tienen que estar muy chingones esta imagen quizás usted no la está viendo si está viendo esto como podcast quizás no la está viendo pero es una imagen donde están todas las versiones distintas de personajes diferentes encarnaciones de universos incluso universo ultimate de universo normal etc que esto es lo que quieren hacer esta imagen se quiere recrear al 100% entonces si se puede a esta altura en la que estamos ya se puede y ese es el plan entonces si esto va a pasar chinfla a su madre esto es superior a lo que hemos visto antes sin duda alguna pero bueno usted dígame su opinión respecto de esto dígame si le emociona a mi si solo espero que bueno el encillo tome una nueva vida tome un nuevo un nuevo camino mucho mejor que yo sé que se puede hacer pero el problema es que como les dije antes estaban confiados pues es que no hay competencia ahora que ya va a haber competencia pues esto va a cambiar y ahora si que le tienen que echar ganas si es que quieren seguir sacando dinero de esto que me imagino que si que me imagino que si total usted dígame su opinión que estuvo muy interesante esto y le vamos a pasar al siguiente chismo rongo vámonos si como se ven bueno actualmente disney si no está pasando hablando de no por su mejor momento pues tiene un montón de deudas a causa de la pasada pandemia y bueno no solamente la buena si la pandemia es causante pero también ha tenido un chingo de malas decisiones hay que ser sinceros esos elementos super forzados ha hecho que se aleje el público de sus contenidos y si no ha sido por un nivel de inclusión ha sido por pendejas malas decisiones y esto conlleva a star wars obviamente en general también ya ven que a marvel también le ha ido mal en los parques también les ha ido mal y bueno en star wars particularmente de la re chingada como es posible que la hayan surrado en una serie como obi wan que tenía todo para ser una serie increíble y resultó una basofia una basura pinche derba y dergato y ratón no mames no 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 terrible y esto pues es obvio que algo está muy mal aquí y que por eso están en crisis no obviamente disney estaba confiado confiada a la compañía de que el público de star wars se comería todo lo que les entregarían y no fue así pues realmente han manejado de manera pésima con el hulu esta franquicia que debería dar muchísimo más bueno les da un montón a ellos porque los monos se siguen vendiendo los fans están allí pero neta que si la han hecho de la re chingada y bueno esto porque pasa muchos dicen pinche disney no es exclusivamente disney es personas que están al frente como en este caso que es kylie kennedy que ella bueno es la presidenta de lucas arts desde el 2012 creo y en la compra si le pertenece a disney pero ella venía en el paquete de star wars y ni modo que la corra porque ha sido la productora de toda la vida y son super compas todos en la industria y no se atreven a decirle o faltarle respeto a alguien como a ella y si el problema es porque el problema es que pues tiene pésimas ideas cabrón es una señora ya mayor que no conoce al público actual cree conocer al público anterior y tampoco lo conoce solo sabe producir hacer dinero mas no conoce las del lore o la descendencia o la saga que tiene su poder cabrón y eso eso ha afectado muchísimo creo yo pero bueno karen kennedy si como dije ha estado al frente de esta franquicia desde el 2012 de hecho gracias a ella tenemos nuevas películas y nuevos proyectos que unos buenos y unos malos pero bueno debo decir que en general no ha hecho un buen trabajo los últimos proyectos que fueron decisiones de ella han estado super de la rechingada en el caso mas reciente Obi-Wan y bueno la trilogía la ultima que estuvo de la rechingada entonces evidentemente han decidido no por decisión de ella sino Disney decirle wey señora pues tenemos que irnos a hacer cosas que si den dinero cabrón porque lo que ha estado haciendo pues no mames no funciona entonces pues hasta Disney ha tenido que hablar con ella y no es una persona que que se como decirles que se deje controlar por nadie más nunca ella está acostumbrada a ser la jefaza de jefazes entonces es muy difícil que se den proyectos decentes debo decirlo pero bueno en vez de pues bueno ahora complicarse quieren crear nuevos en vez de crear nuevos personajes perdón como ya pasó en la última trilogía que crearon muchos monos y que al final como Phasma que no se vio para nada y el berrinche Skylo Ren pues mejor vamos a irnos por el camino que ya existía que es hacer películas de personajes icónicos ya de la franquicia en vez de crear nuevos y esto ya lo habían intentado si ahí está Han Solo solo la película que no le gustó a nadie a mí me gusta pero yo sé que los fans obviamente pues se encabronaron porque pues cambiaron al personaje principal ok es entendible pero a mí me gusta la película en partes no toda obviamente pudo ser mejor obviamente que sí pero la propuesta no estaba mal el problema es que estaba pues pues sí con las ideas de esta mujer entonces por eso pasó pero bueno si esto ya lo intentaron ¿por qué diablos lo volveríamos a hacer? porque bueno obviamente son los personajes populares y los queremos aprovechar se dice que estarían preparando una película propia de Darth Vader esto ya viene sonando desde hace mucho tiempo se suponía que iba a ser una serie pero tras lo sucedido con Obi-Wan y ver que no da dinero pues dicen ni madres ¿no? asumen que es mejor un estreno en cines que también evidentemente ayudaría a limpiar la imagen del personaje que sí después de Obi-Wan para mí quedó como un pinche mono culero que eso es triste porque Darth Vader es Darth Vader ¿entiendes? Darth Vader soy tu padre Luke soy tu padre sufre no tampoco se ríe así pero pero tiene la voz de Maracos Phoenix soy Darth Vader una cosa así exagerada pero bueno neta que necesitamos que Darth Vader regrese a ser Darth Vader no a corretear Obi-Wan por el parque ¿no? que Peter es ¿no? esto tiene que ser a un nivel imagínate con una atmósfera casi terrorífica Darth Vader es Darth Vader no es un güey que sale a pasear con capa tiene que verse increíble tiene que verse terrorífico tiene que tener una cinematografía increíble ¿cómo es posible que sean tan pendejos? pero bueno ojalá que esto caiga en buenas manos es un proyecto que están ideando ahorita luego otro proyecto sería una película propia de Leia sí después de tener a la Leita ¿no? en la serie de Obi-Wan que era así de ay Dios trágame tierra bueno bueno este proyecto no es nuevo también viene sonando desde hace tiempo también se decía que iba a ser una serie pero bueno como las series no nos dan lana ahora va a ser pues una película ¿no? y se quiere pues a una actriz reconocida ¿usted quién cree? a la que están usando para todo a mi Anja Taylor-Joy señores sí mi Anja la quieren aquí porque pues está guapísima está lentosa y sí se vería muy bien no es Carrie Fisher mi Carrie Fisher tenía una belleza era muy guapa también ¿no? era una belleza diferente también pero bueno Anja se vería increíble como Leia ¿no? digo esa es la opción ¿no? quiere decir que al final vaya a ser ella pero bueno este es un plan que ellos tienen pero de vuelta es un recasting como pasó con Han Solo y eso ya vemos que de repente a los puristas no les puede gustar aunque bueno yo le daría la oportunidad a mi Anja Taylor-Joy ¿no? total también se dice que quieren hacer una película de Luke Skywalker sí otra vez güey cosa que es posible ahora con esas nuevas tecnologías aunque se veía medio raro el pinche mono ¿no? yo digo que deberían usar a Sebastian Stan está increíble se parece un desparece a su pinche clon cabrón no dudes que ser clon de Jamal Hamill pero bueno ¿por qué no lo usan? en vez de gastarse un madral de efectos pero bueno ya tienen estos nuevos filtros esos nuevos dick fakes un montón de cosas que se pueden hacer increíbles y fácilmente pues pueden hacer un look más joven ¿no? para estos proyectos ¿no? no hay más detalles solamente se sabe que quieren hacer esto porque sí en el momento que este güey apareció de The Waterman de Lorian se reactivó la venta de los productos de él ¿no? ahí se me cayó el pinche lente y se reactivó la venta de productos y todo increíble y la chingada entonces pues obviamente una película imagínate las posibilidades que tiene ¿no? obviamente entonces pues sí no sabemos cuándo ni nada pero la quieren hacer luego una película de Mandalorian también viene sonando desde hace tiempo se viene rumorando desde hace mucho ahorita ya está la temporada 3 que debo decir que está un poco floja ¿no? se nota que estaba archivada ¿no? pero bueno si la verdad sacan una película de Mandalorian sería un super hit porque aunque si bien le va increíble en el formato streaming una película una promoción en película en el nacimiento en película igual sería una llegaría a un mucho más público ¿no? y tendría que hacer un show en vez del show que ya tiene calidad pero me gustaría una película con mucha más calidad ¿no? sería increíble y sí esta idea que tienen guardada desde hace mucho porque sacaron clones de Grogu como si fueran Gremlins la van a usar yo creo que en la película no en la serie yo creo pero bueno eso es lo que se se rumora y se dice todavía están veremos pero pues si yo fuera Disney yo sí haría una película de esto porque es de por sí Grogu vende bien pero una película ayudaría a vender más y si hay múltiples Grogu pues venderían más pinches monos múltiples monos ¿entiendes? pero bueno como ven Disney quiere irse la segura con estos proyectos los cuales obviamente pues sí tienen lo más importante que es el factor nostalgia aunque ya en el pasado lo intentaron como pasó como ya dijimos con ahorita con Obi-Wan como pasó con Han Solo y no resultó como esperaban pero bueno siempre se puede volver a intentar y creo que el error fue no entregar un producto muy bien ideado en un nivel de calidad si se puede mejorar esto pues creo que puede quedar algo increíble ya veremos es que de repente los fans sí no aceptan un recasting o sea como en el caso de Han Solo pero en el caso de Leia también sería como de pues tendría que ser recasting pues por la actriz ya no está aquí pero bueno se pueden usar Dick Fakes pero pues como que quieren imponer un nuevo un nuevo talento siempre es así aunque la gente no lo acepte pero en fin ya vamos a ver qué pasa esto es lo que viene vamos a ver cómo lo mueven ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿les agrada que vengan estos proyectos que están en plan? que están en plan pues yo no soy así como que el gran fanático de Star Wars pero debo decir que sí le hace falta una pimpeada al universo porque la verdad están súper súper jodidos ¿creen que Disney cometió muchos errores con Star Wars? muchos es poco no han hecho un desmauser triste pero cierto y es que no es Disney porque de repente la gente me dice ah es que pinche Disney sí Disney de repente sí mete las patas terribles están también esas películas malas pero pues en Star Wars hay gente aún peor aún peor al frente no jodas no pues así como quieres que se valgan bien y a los que saben de de este universo como el filón y y también este ay ¿cómo se llama el este el director? ay se me olvidó el director que también productor director de que fue el director de Iron Man y también está el Mandalorian ¿cómo se llama? John Favreau sí saben pero no los van a dejar que suban al trono no güey porque Kaylen Kennedy está ahí y ella siempre ha estado es como la princesa de su madre ay pero bueno pues bonita chingadera así es ¿no? a ver qué pasa el camino así es el camino así es pero bueno díganme su opinión al respecto de este smouser y le vamos a pasar al siguiente chismorreo que son múltiples noticias como sabrán la sección de noticias rápidas ya fue una parte base del canal y en esta ocasión hay un montón de info más que buena como que quieren a Henry Cavill para un villano importante que creo que no más bueno creo que ha hecho varios villanos pero lo que recordamos más es la de Misión Imposible y bueno que también podríamos tener pronto secuela de Demolition Man o el demoledor así de malditos caracoles no sé usar los tres caracoles entonces imagínate poder hacer una secuela de esto estaría increíble si todavía mi silvestre todavía carga un piano si todavía aguanta lo acabamos de ver en el Rey de Tulsa que está muy buena y este y todavía podría hacer esto fácilmente una secuela estaría increíble si secuela nostálgica que ya ven que ahorita está súper de moda esto pero bueno vamos al chisme si al parecer Henry Cavill si ya no es una opción para ser James Bond usted ya lo sabía ya lo sabíamos pero si es para realizar el villano de una película de James Bond evidentemente la siguiente entrega recordemos que estos antagonistas de las películas de Bond son siempre también actores relevantes actores pues llamativos y si quieren de villano a Henry Cavill sería sin duda interesante son actores importantes y se les paga también bastante bien no sería una mala idea debo decirlo que fuera como una especie de anti-Bond yo soy como un Bond como un Bond imagínate esto un Bond ya le estoy armando bien un Bond desertor que ahora está del lado del mal y que sabe como te las juegas tú en todos los niveles porque tuvo tu mismo entrenamiento ¿ya existió esto? probablemente sí porque digo soy fanático de Bond pero no conozco todas las películas no me acuerdo todas no sé si esto ya haya pasado pero probablemente pero sería siendo interesante que fuera como un Bond desertor con el mismo entrenamiento y con las mismas capacidades y que se enfrentaran los dos lo cual sería muy muy genial porque él también evidentemente tiene el aspecto de un Bond entonces sería increíble vamos a ver qué pasa evidentemente todavía no se sabe porque todavía le cuelga unos años a este proyecto pero sí sí no es mala idea tenerlo como un villano se dice que Quentin Tarantino ya está preparando lo que será su última película de su carrera ya no va a ser más pero no quiere decir que no vaya a ser más cosas va a ser productor yo creo más cosas pero bueno obviamente pues todo mundo cualquier actor quisiera formar parte de este proyecto que sería el cierre de su carrera cinematográfica y bueno uno ya está confirmado y creo que esto es como algo bastante genial porque pues en las películas que han participado han quedado este joyitas increíbles ¿no? y quién es evidentemente pues Leonardo DiCaprio ¿no? que ya se confirmó que él va a volver a aparecer en este último proyecto del cual hasta este momento no sabemos ni una pinche cosa no sabemos nada pero pues regresa Leo DiCaprio ¿qué será? ¿cómo va a ser? no lo sé muchos dicen que bueno Quentin ya no tiene el mismo toque a mí se me gustó What's Up On A Time en Hollywood sobre todo al final no es una película como lo de antes de él porque bueno todo es diferente pero está padre entonces me gustaría ver si está padre que DiCaprio esté en el final de su la última película creo que está padre debo decirlo y DiCaprio ha sabido seleccionar muy bien sus proyectos final los últimos que ha hecho ¿no? entonces bueno la excepción de esa película bueno por esa lana que le pagaron a Don't Look Up pues que eso está horrible pues pero pero por ese billete pues sí sí valía la pena ¿no? el chiste es que vamos a ver dónde va esto puede ser muy prometedor total ya se había rumorado antes pero al parecer ya es un hecho que Will Smith regresará como Deadshot ¿se acuerdan? de este personaje que salió nada más en la Swiss Squad de David Reier y pues al parecer existe un contrato pues multimillonario con Warner y él el cual pues todavía está vigente entonces llega James Gunn y dice madres ¿cuánto le están pagando a este cabrón? pues todo esto y no lo han usado no pues es que ya ves que pasó lo de la cachetada cada sonriste que me das con Pablito Reis entonces dijo James Gunn no pues a la chingada la vamos a usar cabrón ¿no? a huevo sí y pues ya está pagado ¿no? pues sí pues hay que usarlo entonces van a usarlo porque tienen contrato con él y bueno Will Smith es Will Smith y después ya se le olvidó la gente ya pasó un año de la cachetada ya se le olvidó la gente entonces pues está padre que ahora sí lo puedan usar de la manera correcta en este personaje que espero que le dé un merecido desarrollo que prácticamente fue nulo en su squad ¿no? entonces pues está bien qué bueno que regrese y ojalá bueno James Gunn sabe hacer cosas maravillas con esto entonces yo creo que puede ser algo genial bueno la película de Creed 3 sí debo decir que esto es muy curioso les voy a contar ahorita una anécdota está dando de qué hablar Creed 3 no porque sea una buena película o sea todo un hit porque la verdad ni una ni otra sino porque pues ya hay varios casos registrados de peleas al estar viendo la película no sé por qué pero causa madrazos entre el público ¿no? incluso no ha sido una vez y no ha sido en un solo porque dirán bueno pasó una vez en un país o así fue un caso aislado pero no o sea se lleva en muchas en muchas partes que pasa lo más sobresaliente fue en Francia donde se hizo madraza todos se agarraron a madrazos cabrón y tuvieron que hacer una evacuación ante todo el cine porque se armaron madrazos en todos lados cabrón tuvo que llegar la policía es un desmadre pero no fue nada más en Francia también pasó en Italia y pasó en muchos lados de Europa y también de este lado el charco en Mexicamburros y en otras latitudes también ha pasado y dirán pero por qué chingados pues a mí me tocó que la gente que llega a ver la película pues yo creo que se cree en el cabrón Creed y no les puedes decir nada y la gente se agarra platicando y gente que platica muy mal educada en la película y no debe serlo les dices por favor guarda silencio y se encabronan y empiezan los madrazos a mí me pasó justo cuando yo la fui a ver ¿no? que el tipo de atrás estaba empezando a hablar y no la quiso hacer de pedo y ya quería madrazos entonces dije no chingues cabrón y ya fuimos y lo denunciamos directamente con los encargados del cine y todos los de la los de la compañía porque todavía era una pinche transmisión de prensa cabrón y todavía se este cabrón así con con que sintiéndose el pinche Rocky no mames no imagínate en una loca en una situación donde bueno no en no hay seguridad en los cines así les voy a decir en los cines no hay policías no hay guardias no hay nada lo cual es pésimo y cosas como esta suceden porque la gente no respeta tal cual pero bueno Jerry Brookheimer si famoso por ser el productor de las películas de piratas del caribe afirmó que prácticamente ya es un hecho que Johnny Depp va a volver a interpretar a Jack Sparrow es un super compa de hecho es de los pocos amigos que siguieron siendo su amigo de Johnny Depp a pesar de la situación que pasó con la ex esposa ¿no? entonces recuerden que se está haciendo una especie de secuela recuela nostálgica de piratas del caribe donde se va a traer de vuelta todo el elenco aunque la quiera Nighley está diciendo que ya no quiere regresar porque estaba harta de poder de poderes de que pusieran a su personaje como solamente un pedazo de carne sexualizado y que la chingara pero no es la que te lanzó la fama señorita ¿no? pero bueno el chiste y es talentosísima pero bueno es que está guapa pues en fin el Jerry que mal se ve cabrón pero bueno unas vitaminas este el chiste es que si va a regresar Johnny segurísimo y por una cantidad bastante importante de dinero pero creo que vale la pena porque yo no me la pierdo una nueva película con Jack Sparrow no me la pierdo nunca y yo sé que muchísimos fans también la verían estoy segurísimo pero bueno al parecer Warner tiene la idea de realizar una verdadera secuela de Space Jam así esto es una gran noticia sí trayendo de vuelta a Michael Jordan no al pendejo de Michael Jordan no acabe aclarar eso ya lo tuvimos y la zurró en la película no al verdadero Michael Jordan y también a otras estrellas clásicas de la NBA sí es decir que esta prácticamente sería una verdadera secuela nostálgica pues a diferentes niveles al nivel de lo que tuvo que haber sido la verdadera Space Jam 2 y al nivel también de la NBA porque sería ver estas estrellas una vez de vuelta en una especie de partido cosa que no es muy común debo decirlo entonces estar increíble sería increíble obviamente esto está en una primera etapa de desarrollo no esperen que salga mañana no esperen que que se vaya a realizar muy pronto está en una planeación muy austera aún pero no mames puede ser un madrasazo como no tienes idea después de la porquería que tuvimos con Lebrón creo que esto sería increíble entonces adelante adelante pero bueno todo parece indicar que se está planeando una serie animada de Evil Dead si la cual sería ay gracias a Dios producida por Amazon señores si y también por el mismo equipo que hace Invencible y llegaría obviamente a dicha plataforma la idea es que sea más que violenta gracias a Dios gracias y que el mismo Bruce Campbell interprete esta versión de Ash evidentemente con su estilo de gruby gruby claro estaría increíble cabrón si porque ya ven que Amazon no tiene miedo a este tipo de animación bueno Netflix también de repente con lo que hizo con Castlevania que se pasó ahí sí pasó de lanza pero bueno sí ese tipo de animación es lo que el público actual que hemos crecido con animaciones con caricaturas con anime nos gusta una cosa que aunque sea animada sea para adultos entonces honorabuena este es un proyecto que tiene mucha expectativa total James Cameron mencionó haber escuchado las quejas de los fans gracias a Dios con respecto a la historia de Avatar y su secuela gracias al parecer bueno intentarán mejorar este aspecto así como el ritmo gracias en la tercera parte la cual actualmente ya está en la postproducción sí les debo decir que están grabadas desde hace tiempo grabadas a nivel mocap todavía les falta lo caro que es el renderizado de nivel 7 que es este güey ahorita se ven como de play 1 pero bueno ya con el renderizado ha terminado se va a ver increíble porque la captura de movimientos y las actuaciones ya están hechas habrá que refilmar algunas cosillas es evidente y sobre todo con los cambios que pretender hacerle pero me da gusto que el güey diga ah tienen razón quitaré escenas de media hora de estar jugando con la pinche ballena pues está de más ese tiempo inviértelo en un desarrollo de algo que sí valga la pena ¿no? sí sí si yo quisiera ver National Geographic quiero ver ballenitas pues no pues veo National Geographic ¿no? sí 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 o sea una película sí está bien que tenga un deguste visual increíble pero pues también tiene que tener sentido ¿no? no nomás por existir pero en fin Sam Raimi sí confirmó que ya tiene varias ideas y conceptos para una secuela de Drag Me to Hell seguro que usted la ha visto es malísima pero es tan mala que es buena si la de Arrastram el infierno se llama eso sí tendrían que encontrar a una compañía que esté interesada en realizar el proyecto Blumhouse ¿dónde estás? aunque mencionó que no es necesario un gran presupuesto eso sí me queda si viste la primera me queda claro que no necesitaba mucho varo ¿no? a mí la primera me parece yo la vi en el cine en el estreno imagínate y cuando la vi dije madre es que estoy viendo a la viejita loca y la señora la muchacha que no le dio el préstamo y la maldice es malísima está escrita con las nylon pero son de esas películas que yo estuve ay cabrón estuvo asquerosamente mala pero me la pasé bien eso es esa película entonces pues si quieren hacer algo parecido ahorita que están de mame las películas de terror una secuela de esto sería increíble aparte ya causaría nostalgia porque ya pasaron más de 10 años desde esto sí entonces vamos a ver qué sucede pero yo creo que sí la van a hacer ¿no? otro proyecto nostálgico que parece que cubrió vida es el de la secuela de Demolition Man sí o sea esto viene mucho terror bobo y películas nostálgicas y esta es otra que estoy seguro que usted la ha visto la del Demoledor con Sandra Bullock de Homicidio Muerte a Matar ¿y cómo se llamaba? este que era Pizza Hut acabo de ver ayer y era y decían Taco Bell ¿no? no mames es buenísima cabrón y luego lo de es que es muy buena y luego era Mario Castañeda que la interpretaba el personaje de Wesley Snipes ¿no? y lo hacía magistral cabrón no qué bueno estaba buenísima pero bueno es malísima es mala pero es tan mala que es buena y bueno se había rumurado hace tiempo el proyecto pero pues no se había concebido ahora vuelve a sonar que Sylvester está interesado en contar una nueva historia que bueno que tenga elementos actuales y también maneje elementos futuristas que todavía no existen que eso es algo que tenía curioso esta película ¿no? te situaba en un futuro muy raro distópico muy tranquilo que era una ficción totalmente ¿no? mundo controlado en parte vivimos en algo similar que ya no se tocaban entonces hacer una nueva versión una continuación de esto sería súper barás aparte de la nostalgia sería potencial ¿no? funcionaría muy bien pero bueno estaría increíble así que ojalá el señor Sylvester Stallone se anime a producirla porque usted tiene el billeye para hacerlo espero que la haga ¿no? pero bueno usted que opina al respecto les agrada la idea de Evil Dead de la animación creo que es la mejor pinche idea del mundo se habían tardado y créanme que eso sería un súper hit crean que es una buena idea una secuela de Emolition Man a Wilson ¿no? claro los dos los dos proyectos son increíbles imagínate una serie súper violenta bien dibujada de Evil Dead wow ¿no? sería sería genial creo que podría funcionar súper súper bien ¿no? y bueno pues de Emolition ni se diga imagínate que regrese un clon de Wesley Snipes ¿no? un Wesley actualmente que también está reviviendo su carrera y este Sylvester ¿no? que también híjole o sea sería varas esto varas varas entonces ojalá ojalá que sí se haga digo sería un hit créanme que sería un súper hit pero bueno pues aquí termina este video me gustaría saber su opinión al respecto de todo lo comentado aquí dígame qué opinan sobre los nuevos planes que tiene este Marvel para sus proyectos importantes de Avengers qué opinan de la desesperación de Disney que tendrá que sacar un montón de Star Wars que no sé si sea muy buena idea y las noticias rápidas que estuvieron chingonzonas tuvimos muchísima información buenísima dígame su opinión de todo cuénteme los chismes su opinión de cada una de las cosas de aquí comentamos ya sabe pues aquí en los respectivos comentarios si no está escrito pues Toby Toby y Andrew no este es Toby Wolverine Hugh Jackman se los van a apreciar de noche por abajo de la cámara y las manajas de las patas que van a salir en Secret Wars mejor suscríbanse activa la campanita para que lleguen los avisos de los contenidos que subimos a este canal sabe usted que hay videos todos los días de distintas cosas en este caso son informativos hay reseñitas hay especialistas hay shorts hay de todo y a la mañana tarde o de noche para que tenga su campana activada y si YouTube no te avisa ya sabe usted se puede meter de todas maneras al canal para que no se pierda de ninguno de los contenidos nuevos que vamos subiendo que siempre hay algo nuevo que puede gustarle muchas gracias por darle like y muchas gracias por compartir el video si a usted le gustó pues denos un like y no se agacho compártelo con sus compas con sus primos con sus vecinos con su trabajo con la familia con todos sus grupos con todas sus redes que eso ayuda a que más gente conozca este contenido y también se sumen a esta comunidad y ya saben que eso se le agradece muchísimo recuerden seguirme en todas mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Twitch y TikTok como Critics Official Critics Sick van a encontrar noticias tal de regalitos regalos de pasos para Premiers y muchas cosas más así que usted sígueme pues en todas las redes me falta pues agradecerle a los que pueden siempre a este canal para que siga adelante que siga asistiendo los que hacen sus donaciones en los envíos los que apoyan en Patron los que apoyan en PayPal o los que compran en algún producto del canal como el Tales Crack que lo puede pedir a ventascritica.givero.com o si no también nos puede comprar algo en el Tianguis Virtual que es los domingos a las 11 de la noche donde tenemos este bazar este Tianguis y donde tenemos mucha venta de productos que puede sumar hasta la colección así que los veo por allí si usted quiere comprar alguna playerita merch, mercancía del canal pues aquí están son las playeritas del día del niño que ya viene cuestan 350 dólares ¡Ah! ¡No es cierto! imagínate 350 pesos 19, imagínate! están hechos de oro ¿o qué cabrón? no, 19 dólares 350 pesos imagínate lo que cuesta un play, ¿no? y los puede pedir ese chico no sé qué hicieron el color que usted quiera así que pídala ya mandando su correo a ventascritica.givero.com si usted quiere apoyar al canal y aparecer aquí en la sección de los miembros del canal esto le sale súper barato 19 pesitos ni siquiera es un dólar señor hay una opción de 49 pesos hay una opción de 200 pesos una de 4.99 ustedes tienen que apoyar hay dos nuevos niveles donde ya tienen regalos especiales y otras cosas ustedes deciden en qué nivel apoyar cualquier nivel que ayude el canal se le agradece y ya sabe que tiene videos exclusivos y cineas emotivos especiales y nos envió su nombre de Salta en Verde que eso ayuda que sea más fácil que los salude y los lean los envivos que ya saben que son de manera random de la semana y los domingos a las 11 de la noche en el tiempo es virtual que ahí los veo para cotorriar si usted quiere ayudar al canal pero no tienen un bar no tienen un peso usted no tiene nada bueno no le cuesta nada ver los videos completos sus likes sus compartidos son importantísimos nunca lo descargue ilegal que eso no ayuda a nadie señor usted nos perjudica este canal vía de las vistas y los señores anunciantes o los patrocinadores ahí viene todo el billet y el presupuesto el money de Alana la fe el billet y el barro la plata para poder seguir haciendo videos nuevos así que gracias a ellos pues podemos seguir haciendo videos todos los días así que veanos de la manera oficial señor desde la página de youtube desde tu cómputo tu laptop o si no desde la aplicación de tu teléfono tu tableta o tu consola de videojuegos donde usted nos ve oficial y les hagan esos anunciantes ahí es donde usted nos ayuda a que podamos seguir haciendo videos todos los días así que pues muchas gracias y bueno pues aquí termine el video me gustaría saber su opinión de todo nos vemos hasta la próxima entrega ¡Suscríbete al canal!